¡Hola! Hoy es el último vídeo del año, 2023. No hago este vídeo el último día del año porque no voy a estar acá. Para los que me siguen hace mucho tiempo saben que suelo hacer siempre un vídeo de fin de año. O hablando sobre fin de año y siempre es como medio triste porque a mí no me gusta fin de año. Me pone muy triste. Navidad también pero fin de año en particular me bajonea bastante. Hoy es viernes 29 de diciembre. Estoy sola en mi departamento. Está todo desordenado, todo sucio. Estuve llorando bastante. Pero porque yo soy así y para mí los fines de año siempre fueron así. Nunca los disfruté. Ni de niña, ni ahora por lo que veo. Tal vez porque de niña me daba miedo lo nuevo, lo desconocido. Saber que tenía que empezar un nuevo año escolar con cambios, con nueva maestra, nuevos compañeros. Y a mí todo eso me generaba mucha ansiedad y creo que me quedó como la costumbre de lo nuevo. Tenerle miedo a lo nuevo y de lo que uno estaba acostumbrado a hacer de la rutina de ese año. Ahora claramente lo que cambió para mí es un día más que sigue la vida normal porque ya por suerte no tengo que ir a un colegio, no tengo que enfrentar a una nueva maestra, nuevos compañeros, una nueva aula. Cosas que siempre me daban ansiedad de chica y creo que eso hace que por esa razón no me guste el cambio de año. Porque me recuerda a todo lo que sufría cuando era chica y no sabía cómo expresarlo, cómo decirlo. Yo siempre decía que estaba nerviosa pero no sabía que lo que tenía era ansiedad, miedo por lo nuevo y lo desconocido. Así que me quedó eso de que es como la rutina de que cambias de año cosas nuevas cuando ya no. Aunque este año fue un año de muchos cambios para mí como los que me siguen en este canal lo saben. Creo que lo más importante fue el hecho de haberme mudado sola. Que el año pasado a fin de año fue la primer meta que me ponía para este año 2023. Fue la primera que logré. Yo estaba convencida de que no lo iba a lograr porque era muy difícil pero todo se fue dando para que suceda. Y de la manera más mágica en 10 días me enteré que me iba a vivir sola cuando yo estimaba que sea para 2024. Pero por algo las cosas se dieron así. Mi segunda meta era poder tener mi propia agencia. ¿La tengo? Tal vez no la tengo oficializada porque se va a lanzar el año que viene. Pero vivo de esto y puedo vivir acá. Puedo hacerme cargo de todas mis cosas gracias a mi trabajo. Así que tengo que decir que fue un año bastante positivo para mí. Obviamente siempre en el año hay pequeñas cosas que no nos gustan. Pero no me puedo quejar. Fue un increíble año para mí. Y que todavía no soy consciente de lo que viví. De lo que estoy viviendo. Yo siento como que vivo acá hace dos meses cuando no. Saben que sufro bastante y que lo sufrí al principio extrañando a mi familia. Cosa que recién ahora se me está yendo un poco eso de volver de la casa de ellos. Y a veces decir ¿por qué me fui? Pero nada, es un proceso. Nada, quería hacer esta charlita que siempre hago. Siempre cuento lo mismo de que no me gusta fin de año. De que diez minutos antes de que finalice el año me encierro en el baño y me miro al espejo y me hablo a mí misma. Y eso lo hago desde que soy chiquita. Que me encerraba y me decía que este año no iba a poder con todo y que ya no iba a ser una persona tan nerviosa como lo era. Y claramente nunca cambió y creo que nunca va a cambiar porque ya soy así. Así que qué bueno. Esta fue la intro del video. Para despedirnos del año porque creo que ya mañana me voy a la casa de mis papás. Lo que voy a hacer es limpiar porque como dije está todo desordenado, todo sucio este departamento. Necesita una buena limpieza para arrancar el año bien. Y nada, para no volver ya el martes y encontrarme con todo tirado. Así que vamos a ordenar. Y gracias por escucharme si llegaron hasta acá. ¡Feliz año! Bueno, igual al final los vuelvo a saludar. Y ahora es momento de... Es momento de barrer y después pasar el trapito. Música 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 Mi última cena del año sola. O sea, no cena del año pero sí sola. Me hice unas papas fritas con unas nuggets y salchicha. Bien chatarra para despedir el año sola mirando, no sé, una serie, YouTube, lo que venga. Creo que voy a ver a MyFam que hace mucho de la mira. Música Música Hola. Bueno, estuve... Después de cenarme estuve probando ropa para fin de año porque ya mañana me voy a las diez papás. Y mañana no tenía ganas de pensarlo. Voy a poner esa pollera. Bueno, les voy a subir una foto a Instagram. Así que subenme en Instagram o no sé si lo haré. Tengo mucho sueño. Mucho, mucho sueño. Tengo las lentes de contacto hiper mega secas. Va, quedaba en la oscuridad. No puedo creer lo limpio que está mi baño como vieron que hoy lo limpie. Así que estoy chocha. Chochísima, chochísima. Así que bueno, voy a cerrar este video. Me voy a despedir de ustedes hasta el año que viene. Creo que este video lo voy a subir el 31 de diciembre. No va a ser el primer video del año. Así que bueno, el primer video del año quién sabe qué será, si será un vlog del 31. Cosa que no creo porque el festejo va a ser muy tranqui solo con mis papás. Así que bueno, les mando un beso enorme a todos. Que tengan un excelente año 2024. Que despidan muy bien el 2023. Cuídense y nos vemos en un próximo vlog el año que viene. ¡Woo! Ya festejaba todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!